12, 14 y suéltala, suéltala, suéltala y arrancamos Viene y le dice no, la maestra Pepito A ver Pepito, vas a definir ante toda la clase la palabra descanso Y Pepito dice, ay pero profesor, es que no sé lo que es Cómo no vas a ver Pepito, una pista, a ver te voy a dar ¿Qué hace tu papá después de trabajar? Ay profesor, eso es lo que también mi mamá siempre quiere saber